Mi nombre es Ethan Yeager y hace dos años me convertí en un cazador de dragones. Junto con mis amigos Scott Novak y Kenny Tran, cazamos a los dragones más poderosos que puedan existir. Vencimos al dragón de las tinieblas, al creador de las sombras. Pero ahora estamos a punto de enfrentar algo más poderoso. Bienvenidos al Dracopers. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bienvenidos al Dracopers. Muchos se preguntan ¿Cómo tiene que ser un escritor? ¿Qué es lo primero que debe crear? ¿La historia o el guión? La mayoría puede contestar la historia, pero la verdad es que ambos pueden ser creados al mismo tiempo Tal vez suene absurdo, pese a que no puede haber un guión sin ninguna historia que contar Quizás tengan razón, de igual forma la historia que estoy a punto de contarte no requirió un guión como tal De hecho, solo se tuvo que necesitar a un escritor y al mismísimo Dios El que estás viendo ahora mismo es un escritor novato Su nombre es Kenny Tran Tal vez si llegaste a ver la historia anteriormente, entonces puede que lo conozcas Hace dos años, Kenny escribió un libro llamado World of Dragons Y como su mismo nombre lo dice, el libro trató sobre las fantásticas historias de un mundo de dragones Criaturas mitológicas que se hicieron famosas con el tiempo Pero estos dragones no eran comunes y corrientes Realmente tenían un gran pasado Hace miles de años, Dios creó a los dragones Cada uno fue forjado de la misma manera Pero también tuvieron poderes y habilidades diferentes La mayoría puede ver a un dragón tal y como se lo contó la mitología La verdad es que todo es falso Ya que los dragones pueden verse muy distintos ante los ojos humanos Dios creó a estas fantásticas criaturas y las dejó vivir ocultas en la tierra Junto a los humanos Dios permitió que los dragones puedan convivir en paz Pero todo esto llegó a su fin Se armó una guerra Y varios de los dragones se rebelaron contra el Todopoderoso Traicionando su confianza y destruyendo el paraíso que se les obsequió Los responsables Las cinco deidades Quienes fueron conocidos como los dragones más poderosos de la tierra Sin más preámbulo Encerró a las cinco deidades en mundos y lugares diferentes Al resto de los dragones Empezó a separar a los más peligrosos y letales A todos ellos los mandó a un mundo que el mismo Dios tuvo que crear Este mundo se llamó Dragobars Luego de eso Dios creó tres lugares en el planeta tierra Estos eran El Purgatorio El Inframundo Y El Vacío El Purgatorio fue creado para encerrar a 25 dragones Más que nada A los que tenían los poderes elementales Para así darle un balance al universo Fue donde permaneció la segunda deidad Dark Crator El dragón de las tinieblas El Inframundo fue creado para encerrar a una raza Que fue una de las peores aberraciones que pudo crear Dios Las sombras Seres fallidos que no llegaron a tener ningún poder Fue donde Dios mantuvo encerrado Al más poderoso de las deidades Cronos El dragón más fuerte que existe en la tierra El vacío fue creado con un propósito diferente Este se convirtió en el augurio de dragones Un cementerio que los mantendría en un largo y profundo sueño Después de padecer Cada dragón que muriese sería mandado a este lugar Para que así pueda tener un descanso eterno Mientras con las otras dos deidades Jamás se supo qué pasó con ellos Finalmente los dragones permanecieron encerrados Cada uno distribuido en diferentes lugares Pero todo eso llegó a su fin ¿Quién diría que después de que Ken y Tran Escribiesen el libro de dragones Entonces todo se haría real Incluyendo a los protagonistas de su libro Ya es hora de pasar a la historia de los chicos Que cambiarán el destino de los dragones para siempre Es hora de hablar de Ethan y Scott Mundo de Dracones Hoy presentamos el nuevo mundo de dragones I see bad times today Don't come around tonight But it's fine to take your life There's a bad moon on the right Don't come around tonight But it's fine to take your life There's a bad moon on the right I see bad moon on the right ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? ¿Quién eres tú? Yo te iba a hacer la misma pregunta No lo sé, no recuerdo nada, solo apareció en medio del bosque Ok, tranquilo, ¿sí? Me llamo Ethan, ¿y tú? Soy Dania, espera, ¿eres Ethan Yeager? ¿Ya me conocías? Sí, los convergentes me hablaron algo de ti ¿Así que eres una convergente? Más o menos Ok, escucha, estuve peleando con mis amigos contra unos dragones y los zombies Y no sé, aparecí aquí de la nada Tengo que salir de aquí ¿Y cómo explicas que yo esté aquí? No sé, tú deberías saberlo No lo sé, como te dije antes, no recuerdo nada, solo aparecí en medio del bosque Ok, si recuerdas algo en el camino, avísame, ¿sí? Te voy a sacar de aquí Gracias Hola ¿Y tú quién eres? Soy tu entidad cósmica amistosa Mi nombre es Uriel Representante del vacío Atiendo sus cosas cuando no está ahí, bla, bla, bla ¿Y por qué tienes una forma humana? ¿Esto? Es solo un recipiente Si verías mi forma natural, la verdad es que sería vergonzoso para ambos Bueno ¿Y qué hago aquí? Quisiera hacerte una pregunta Antes de que los humanos existieran, antes de los dragones y todo eso, ¿qué habría? Por nada Exacto, nada Solo un vacío absoluto Una completa oscuridad Entonces, ¿eso significa que estoy en el vacío? ¿No se supone que los humanos al morir van a ir en un rango? Exacto, pero tú no eres solo un humano, ¿verdad? Eres un convergente Y los convergentes y los dragones vienen aquí al morir Amigo, ¿por qué estoy despierto? Esa es la gran pregunta ¿Sabías que si tú sigues despierto, el vacío me sigue haciendo trabajar a mí? Así que dime amigo, ¿qué ocurre? No lo sé Supongo que... Kenny y Lisa Haber hecho alguna especie de trato No, no es así La verdad no sé qué está pasando, así que es mejor que lo veas Cuanto antes y apúrate ¿De dónde sacaste esa arma? Ah, es... se llama la blastoid Es el arma más poderosa del mundo Nos la dio un celestial ¿Un celestial? Sí, veo que no conoces mucho sobre los dragones Lo sé, básicamente era nueva en el equipo de los convergentes Ah, no te pierdas de mucho Tampoco ves como te lo pintan ¿Qué fue eso? Hay algo más en este bosque Hay algo más en este bosque Todo comenzó con dos adolescentes Un día normal y tranquilo Ethan, quien es el protagonista de nuestra historia Y Scott, el mejor amigo de Ethan Y quien también es especial El día 12 de diciembre del 2017 Fue donde sus vidas cambiaron por completo Ethan y Scott querían ir a una fiesta como cualquier adolescente normal Pero en un momento Ethan se encontró con el primer dragón Que cambiaría su perspectiva Desde ese momento Sus vidas se convirtieron en una cacería de dragones Fue extremadamente grandioso Pero a su vez También fue sumamente peligroso Voy a darles un pequeño resumen para que puedan guiarse En primer lugar Ethan y Scott se enfrentaron a los primeros dragones En aparecerse después de años Los elementales Una raza como su mismo nombre lo dice Eran dragones que poseían elementos naturales Como fuego, tierra, agua, viento, entre otros Al igual que tuvieron enemigos También se sumaron dos personas al grupo Kenny Tran El mismo que escribió el libro The World of Dragons Y quien también es conocido como un profeta Personas que podrían controlar visiones futuras E incluso mover cosas con su mente Y por último Está Jack El hijo del dragón más poderoso Cronos Y también se le conocía Como un Nephilim Persona mitad humano y mitad dragón Después pasó el tiempo El grupo de nuestros protagonistas Se comenzó a llamar los convergentes Un grupo de personas con poderes sobrenaturales Los convergentes se enfrentaron a otros dragones más fuertes Apareció Dredd Más conocido como el guardián del inframundo Y defensor de la jaula de Cronos Por otro lado Estuvieron dragones como Silver Deigo Darkrai E incluso Algunas aberraciones que formaban parte del purgatorio Y por último Estaba el más poderoso de todos Dark Crater Nuestros protagonistas estuvieron luchando contra los 25 dragones del purgatorio Donde uno de ellos Scott fue asesinado por Dark Crater Llegó el día Ethan Jaeger se enfrentó a Dark Crater En una batalla final En ese punto Nuestro protagonista disponía de Drago Un dragón ancestral de fuego Que estuvo en su cuerpo durante toda su vida Mientras que Dark Crater Había obtenido el báculo sagrado Que le daba una mayor fuerza para liberar a la oscuridad Con ayuda de Jack Kenny y también Drek Ethan venció a Dark Crater Y lograron detener la oscuridad Pero todo eso estaba a punto de empeorar Finalmente Las puertas del inframundo se abrieron Liberando A todas las sombras Y dejando un enorme Lío A nuestros protagonistas Y es así Como termino la primera parte De nuestra historia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué está pasando? Déjale vas hijo de perra ¿Qué quieres? Quiero que te amagues Te has quedado aquí con un maldito mosquito sumando Ay que hace daño que se les pierda No pero el vacío me sigue haciendo trabajar a mi Y sabes es bonito dormir Es más necesito dormir Pues deshazte de mi amor O que tal si te envío a lo más profundo del vacío Donde no puedes molestar Si pudiera ya lo hubieras hecho Bueno es cierto Qué bobo Pues envíame a la tierra No, no quiero Además tú no quieres volver Si, necesito ir a la tierra Kenny e Ethan necesitan mi ayuda Ay por favor Yo he pasado por todos tus recuerdos En lo que odias, en lo que amas Es más te voy a enseñar Lo siento Lo siento Lamento que te hayas metido en todo esto Tú no tienes la culpa de nada No sabías que esto pasaría Bueno en realidad sí Iacon fue el que inició el dragobers ¿Quién es Iacon? Una de las cinco deidades más poderosas Es uno de los dragones más fuertes que existen Lamento que cargues con todo este peso tú solo No lo estoy Bueno, no lo estaba Mis amigos Scott y Kenny me ayudaron Pero Scott murió hace un mes Y Kenny... No sé qué pasó con él Lamento tu pérdida Debe ser horrible perder a uno de tus amigos Bueno, ya había estado muerto antes Pero creo que en esta ocasión Sí se murió Creo que ya sé por qué estuve aquí ¿Por qué? Esa aberración que nos capturó Era un croatoa Jamás había escuchado sobre ellos Es una raza de dragones Que atrapan a su presa Y se la comen en grupo Vaya Qué buen buffet Los convergentes me enviaron aquí Para averiguar una anomalía Que se abrió en el bosque Logré huir del croatoa Pero me caí Y no sé Perdí la noción del tiempo Entonces es por eso que te persigue Quiere terminar el trabajo No... ¿Qué me hiciste? Rasqué dentro de tu memoria Para hacerte ver los recuerdos Que más te duelen Aunque intentes todo eso No volveré a dormir Eres fuerte, ¿sabes? ¿Pero realmente quieres regresar? No has sido suficientemente claro ¿Sabes? Hay una posibilidad Dímelo Puedo enviarte de regreso a la Tierra Pero siempre y cuando cumplas Algunos recados del vacío ¿Estás de acuerdo? ¿Como cuáles? No te lo puedo decir todavía Es algo que te tengo que decir en un momento Pero una vez que te envié de vuelta Tienes que hacer todo lo que yo te digo, ¿ok? Lore, ¿por qué cambiaste la opinión? Me da cuenta que puede servir más vivo que muerto Pero si tú no cumples con lo que yo te digo Volverás a acercarme al cuadrito Bueno... Lore... Está bien Bueno, espero que estemos a mano Solo quiero que le des el mensaje no así, ¿no? En 1965, un tipo llamado Kevin O'Doy creó un arma con la capacidad de matar dragones Se le puso el nombre de la Blastoy Estaba conformada por 8 balas de plata Pero no pasó mucho para que esta fuese robada por un dragón Aracieri Un ex dragón celestial Pasó el tiempo Nuestros protagonistas habían logrado acabar con Drag Kratos Pero las sombras fueron liberadas del inframundo Incluyendo Asmodeus Por eso Ethan y los demás tuvieron que recurrir a la Blastoy Para así poder matar a las sombras más fuertes que llegaron a la tierra Luego de conseguir el arma más poderosa del mundo Nuestros protagonistas se enfrentaron a distintas sombras Por ejemplo Helios Ripper Y también Los hijos de Asmodeus Quienes fueron conocidos como los cuatro jinetes Abado Shadow Espetra Y Lily Los chicos tuvieron nuevos refuerzos Luke El ex líder de otros convergentes Clive Y Galvaridax Quienes sobrevivieron en la última batalla contra la oscuridad Y la más poderosa de todos Y Más conocida Como la madre de los dragones Ita, Jack y Kenny Derrotaron a Asmodeus Pero al hacerlo Kenny fue Poseído por Dark Kratos Quien al parecer Se encontraba vivo dentro del báculo sagrado Mientras tanto Espetra Uno de los hijos de Asmodeus Había poseído al mejor amigo de Ita Scott Novak Quien revivió para ponerlo en contra de los convergentes Una gran batalla se iba a dar con Espectra Siendo Scott Con Dark Kratos Siendo Kenny Ambos amigos Peleando en bandos diferentes Pero finalmente Ita impidió esa batalla Usando el poder de la amistad Haciendo que Scott reaccione Para poder mandar a Espectra al purgatorio Y mantenerlo encerrado para siempre Lamentablemente Los planes cambiaron Dark Kratos Fue expulsado Del cuerpo de Kenny E Ita y Scott Cayeron Al portal del purgatorio Quedando encerrados Y dejando a Kenny Completamente solo Esta parte de la historia Fue la mas conmovedora E incluso para mi Nos damos cuenta De la valiosa amistad Entre Ita y Scott Una amistad De mas de 13 años Que se volvió Una gran hermandad Pero todo Llegaría a su fin Muy pronto De la valiosa amistad Que se volvió Encontrarse De la valiosa amistad De la valiosa amistad De la valiosa amistad ¡Suscríbete al canal! 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 The sun hasn't died Deep in my bones Straight from inside I'm waking up Activity in my bones To make my sister grow Welcome to the new age To the new age Welcome to the new age To the new age I'm a radio active Radio active I'm a radio active Radio active I'm radio active Radio active Radio active Radio active Gracias.